Mejorar la caña sirve para obtener y generar variedades que estén adaptadas a las condiciones agroecológicas de esta área cañera. ¿El macho lo que va a dar es? El macho da polen, entonces se lo ubica en la parte superior para que todos los días se hace un pequeño golpe y el polen cae sobre las hembras y se produzca la fecundación. Se hacen los cruzamientos, se generan los seedlings, los invernáculos, que son estas plantitas que me estoy llevando, y se trasplantan a un campo más grande. Desde que se plantan los seedlings en adelante, mi trabajo y la de mi equipo consiste en llevar adelante las evaluaciones y muestreos para análisis dentro de cada etapa.